¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona. Memphis Depay, nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Barça ha podido vender a Memphis Depay, que por cierto nos ha costado 0 euros, pedazo de gestión de Mateo Alemán, y el Barça va a recibir a cambio 3 millones de euros más 2 en variables. Y lo bueno no acaba aquí. Eso quiere decir que el Barça ya tiene fair play para fichar al sustituto de Depay. Hay muchos nombres que están sonando como sustituto del delantero holandés. Carrasco, Guedes, etc. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club. Acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al delantero que va a sustituir a Depay. Y es nada más y nada menos. Atención. Es un pedazo de delantero. Uno de los mejores delanteros de la Premier League. El delantero que tiene todas las papeletas de sustituir a Memphis Depay en el Barça es el gran delantero de Costa de Marfil que juega en el Crystal Palace de 30 años de edad, Wilfred Zaha. Wilfred Zaha acaba contrato el 30 de junio y no quiere renovar con el Crystal Palace y costará al Barcelona una cifra de 2 millones de euros. Y firmará por el Barcelona hasta final de temporada. Más dos años como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.